Siguiendo respetuosos de los recursos de todos ustedes, pues como ya saben, los salarios en esta administración, como en las siguientes, seguirán siendo salarios que se adecúen correctamente al área y a los servicios que ejerzan. En el delicado, pero muy importante tema de transparencia, debemos realizar una mejor rendición de cuentas a nuestros habitantes para que sepan a qué y cuánto se están ejecutando en obras y en acciones de gobierno. En materia social, seguiremos trabajando de la mano con el gobierno estatal y federal, a fin de que más coyotepenses sean beneficiados con los programas que han proliferado gracias a la iniciativa de nuestro presidente nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.